con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Lunes veintiocho de noviembre, señoras y señores, bienvenidos a este su programa, su clínica de emociones, acércate a Rocío. Gracias por acompañarnos, como siempre, una tarde más. Bueno, ya me están aquí alertando, ay, no por intrigar, pero el treinta de este mes es día de San Andrés, acabándome de enterar, y todo porque el señor Tobar quiere regalos, porque así es aquí, aquí cuando no hay pastel, creo que diario partimos un pastel, todos los días tenemos algo que festejar, hace un ratito ya tenemos un cochinito para que cada que hay alguien haya, haga algo inadecuado en el foro, se autocastiga, ¿no? Y tiene que meter una moneda en el cochino, pues hace ratito que le toca a Pedrito, ¿verdad? Porque estaba yo aquí trabajando muy amablemente y de repente, ¿verdad? El señor hablando, entonces ya apliqué el cochinito y quien, yo creo que para el año que viene, si lo rompemos, sacamos un muy buen regalo, ¿eh? Así como vamos, señores, diario le meten dinero al cochinito. Oigan, a propósito de cochinito, ay, Dios mío, de lo que vamos a hablar hoy. Esa fue Goretti. Le cuento, Benilde buscó nuestra ayuda porque dice que su hermana Edith y su cuñado Luis han convertido la casa de su mamá en un sitio inhabitable, en un chiquero. Y es que dice ella que además de que nunca se dignan a lavar ni un solo plato, ¿sabe cuántos gatos tienen? Seis que hacen del baño en donde sea. Yo vi unas imágenes y en verdad son unos charcos de pipí que, Dios mío, incluso en los techos de las casas vecinas van y hacen de las suyas, razón por la que ya muchos de los vecinos están quejando en esa colonia. Benilde dice que se ve obligada a estar encerrada en su cuarto todo el tiempo porque teme que la sociedad enferme a su hija de tres años y asegura que su mamá no logra darse abasto con la limpieza. Vamos a hablar de datos que le van a poner los cabellos de punta, fíjese. De acuerdo con el Inegi, en México hay más de 16 millones de gatos y se prevé que su población crezca un 5% cada año. Eso significa que para 2023 habría ¿cuántos gatos más por producción? A ver, ¿cuántos gatos más? ¿Ni idea? 800 mil gatos más para 2023. Y el tema de esta tarde es mi hermana vive en un chiquero y estoy harta. Es lo que dice Benilde que las diferencias entre ella y su hermana Edith no son nada nuevo. Conozcamos un poco más de esta historia y vámonos a cabina con el señor Tobar. ¿Ya estamos? Vámonos Andrés Tobar. Por la culpa de mi hermana vivimos en un chiquero y ya no lo soporto. Yo soy libre de vivir como yo quiera. ¿Qué les importa si no limpio? Mi cuñada está buena para estar reclamando, pero bien que estira la mano. Cada una de mis hijas tiene la razón. Por eso no me gusta darle la razón a nadie. Benilde, ¿cómo estás? Mal. Desesperada me imagino. Muy mal, estoy indignada con esta situación, ya me cansé, ya estoy desesperada del cochinero que hay en mi casa. No, es que yo ya vi imágenes y de verdad que sí es muy desagradable. Es terrible. ¿Ya imagino el olor? ¿No? Pasas, pasas y o sea, luego, luego huele. O sea, ni puedes pasar porque ya se me eran los gatos. Dios mío. Este, a mí me preocupa, ¿no? La salud más que nada también. ¿De todos? Porque está mi mamá. Y de la nena, ¿no? Sí, mi mamá y yo nos encargamos de la limpieza. Ok. No a mi hija, la mantengo en el cuarto. Sí sale a jugar porque tampoco no le la puedo prohibir, que no deje de jugar. No, 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 es injusto. Pero sí es este, o sí, ya, ya me desespero. Es insalubre. Aparte que tienen plaga de cucarachas. Sí, ya se llenó de plagas. No, ahí sí, no, yo, yo ahí sí no puedo. Ya los, ahora sí que el sillón que tenemos en la sala, ya lo rompieron los gatos. Mi hermana llega, es lo que más me da coraje porque. Edith. Todo el día, exactamente, todo el día se va a trabajar. Llega a reclamar que por qué no hacemos limpieza en la casa. Cuando los gatos además son de ella y de tu cuñado. Exactamente. Oye, ella dice que yo no hago nada. Antes de seguir, te voy a presentar a Gabriela Mejido, nuestra psicóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Dios mío, yo no sé qué fijación hay por ahí. No es la primera vez que yo me entero. En alguna ocasión, en Miami, una muy famosa periodista en Miami, llegó a tener en su casa 26 gatos en el condado del Doral. Bueno, fue tal, el desconcierto y la inconformidad de los vecinos que, pues sí, la demandaron, la denunciaron porque eran maullidos en la madrugada, ¿no? Cuando se cruzaban, cuando estaban en celo, cuando se peleaban, o sea, la peste de los orines, de la suciedad, de las fecales, de todo eso. Sí. Ahora, ¿por qué Edith tiene seis gatos y además no los atiende? Ella dice que porque trabaja, ahora sí que es nuestra obligación estar limpiando, que porque por eso ella nos mantiene. Ella me reprocha tanto que me mantiene a mí, mantiene a mí, mantiene a mi hija, ¿no? Y sí es cierto. Ella, o sea, ella provee la casa. Sí. Pero eso no te da derecho. Ella da insistente en la casa, pero ya, ahora en día ya se puso más agresiva, ¿no? De ya le molesta todo, ya de plano, no alza ni siquiera el plato. O sea, en donde come, no lo levanta. No lo levanta. Es verdad que también ya es muy grosera con tu mamá. Sí. La casa es de tu mamá, de hecho. Es de mi mamá, ahora sí que la casa, pues no la dejó una tía, que está en Estados Unidos, pues se la dejó a mi mamá. Entonces, pues ahora sí que la ha hecho llorar. Llora ya mi mamá de desesperación, ¿sí? Yo tengo que dar la cara por ella, porque yo ya no dejo que ella salga por los vecinos. Ya los vecinos ya nos traen, ahora sí que en todo momento. Yo tengo por ahí, tengo las imágenes, las pasaste, Cedric, a Luis, a Chimino. Chimino, tenemos las imágenes de los vecinos con las pancartas y demás. Bueno, ahí están los gatos. Y lo que ven ahí, que no es, las manchas son orines, que no, que no lavan. Y ahí está, mire, las, las pancartas, y donde es, por supuesto, ya nos estamos dando la tarea de local, buscar a las autoridades de Nesa, ciudad de Nesa o al Coyote, claro. Este, corre video, por favor, Chimino, a ver, para escucharlo. Rocío, ya estamos hartos. Nuestra vecina, la señora Sara, no entiende. Tiene muchos gatos, huele horrible. Tenemos que tener a los niños diario con cubrebocas, porque se nos han enfermado. No entiende, ayúdanos, por favor. Estamos haciendo un escrito, Rocío, que te vamos a mandar con la firma de todos los vecinos, porque todos estamos muy enojados por esta situación. La señora Sara no nos da la cara, y eso no nos tiene contentos. Y bueno, afortunadamente el escrito ya está aquí, y las autoridades de Ciudadanos de Colcoyote, como siempre, están en la mejor disposición, ya nos ayudaron a solucionar un evento, y ahorita las vamos a volver a buscar, para ver qué podemos hacer con esto, porque, oye, es insalubre para todos, pero además, es injusto para tu mamá. Sí. Tu mamá, ¿cómo es que permite? Y no se da a respetar, no exige respeto por parte de tu mamá, porque yo no creo, Mario, no sé, yo no creo que si Edith se hace cargo, junto con su esposo, de llevar el sustento a la casa, eso no te da derecho a maltratar a tus padres, ni a estar haciendo ese tipo de, vaya, de condiciones de vida, ¿no? No, son situaciones totalmente distintas, uno es la agresión que hay en contra de su mamá, y otra cosa es, pues, el dinero que se lleva a casa, son, están muy separados de poder estar juntos y tener derecho a agredir a alguien. Claro, ahora, este, ella, vaya, ¿qué dice sobre los gatos? ¿No les quiere buscar una casa a los gatos? No, ellos dos están en su mismo plan de que no se van a deshacer de nada, que ellos, que no me meta con sus bebés, que no me meta con sus, este, gato hijos, que para ellos son muy importantes. ¿No tienen hijos ellos? No. Sus hijos son los gatos, ¿no? Ellos siempre nos lo han dicho, que no nos metamos con ellos. Entonces, yo le digo, pues, entonces, ¿qué hacen ahí? Busquen otro lado, porque ellos necesitan un espacio también. No, pero, pero, pero además, si son gato hijos, como le dicen ahora, o perrijos, o no sé cómo, qué término les dan a los, a los pobres animalitos, ¿no? Este, porque no dejan de hacer animalitos, hay que tratarlos muy bien, con mayor razón, asearlos. Exactamente. Yo no sé si tengan pulgas los gatos, ¿verdad? Garrapatas que se pueden, se les pueden pegar, y mínimo, asearlos, porque no pueden vivir de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué dice tu cuñado? No, él está muy molesto conmigo, a cada rato me ataca. O sea, tanto Edith como... Los dos están contra mí. Dicen que yo soy la floja, que yo no hago nada, que yo no mantengo limpia la casa. Entonces, ellos están contra mí, ¿sí? Y también él, o sea, Luis, él también se va en contra de mi mamá, igual, ¿no? Porque se molesta de que mi mamá le dice, oye, Luis, ya los vecinos están molestándonos, ya están muy enojados los gatos, ya ver la manera, ¿no? De, de buscarles un lugar. No, no, no les hagan caso, se ponen peor. Entonces, tú... Sé que te has querido salir de ahí, pero no te puedes salir de ahí, porque no tienes chamba. No, yo estoy desempleada, ¿sí? Yo ya... ¿Eres madre soltera? Sí, exactamente. Ok. Pues ahora sí que no funcionó mi relación. Ajá. Mi mamá me brindó el apoyo de que me fuera para la casa hace seis meses. Oye, pero tu bebé está registrado como... Sí. Hijo de... De su papá. De hija de su papá y tuya. Sí. ¿Y no te pasa manutención? No. Se... Ahora sí que se esfumó, ya no apareció, le descubrí infidelidad y bueno, pues ya. Pero ¿sabes dónde localizarlo o no? No. No tiene ni idea. Prácticamente me bloqueó por todas partes, yo ya no tengo comunicación con él. No, pero te digo, bloquearte de todas partes puede ser, pero hay formas de buscarlos ya, ¿no? Sí, sobre todo emitiendo oficios de búsqueda que se realiza a través de las dependencias públicas y privadas y siempre alguien tiene algún domicilio localizable. Si no es así, hay otras formas que le llamamos edictos y después podemos solicitar a Comisión Bancaria de Valores que se les embarguen las cuentas bancarias. Claro. Y mira, aparecen así de rápido en cuanto empiezan a hacer la búsqueda. Hay que hacerlo porque no me parece justo ni siquiera para... O sea, no nada más para ti, para tu hija también, ¿no? Que pague la manutención. Ahorita a lo mejor los gastos ahí los va sacando, pero ¿y después? ¿Escuelas y demás? Pues ahorita no he hecho ningún movimiento de eso por lo mismo, por la situación que me está preocupando más en la casa. Claro. Sí. Yo intenté salir a buscar trabajo, lo hice y ese mismo día me habla a mi mamá. Me dice, hija, la niña, no sé qué es lo que se comió, la encontré jugando. ¿Con los gatos? Estaba afuera en el patio, entre la tierra y pensó que eran piedritas. ¿Y qué ve? Y pues era una popó de un gato. ¡Ay, no! Entonces, dime, si no es para ponerme así, o sea, desesperarme, ¿no? Porque hasta mi hija se me puso bien mal, mi mamá se ha enfermado también, ¿sí? Estamos con alergia todo el tiempo, mi hija se enfermó, le dio vómito, le dio una infección fuerte. Bueno. Y yo que no trabajo, el medicamento y todo eso, mi hermana. Para eso pago los medicamentos, porque mi mamá hace corajes. Dios mío. Entonces, no, la verdad es indignante, yo ya estoy desesperada. No puedo ver así esa situación. Fíjate, una alergia puede desencadenar situaciones mucho más graves que solamente sean escurrimiento nasal o estornudos o tos o lo que sea. Puede provocar asfixia, ¿no? Una. Yo soy alérgica, por ejemplo, al pelo de los gatos. O sea, hay un gato e inmediatamente yo lo detecto, ¿no? Entonces, vaya, son situaciones bien delicadas que sí debemos de tomar en cuenta porque entonces nos pueden demandar. Sí, aquí hay reglas muy específicas respecto a las mascotas que han venido trabajándose desde hace varios años para todas las personas que desean tener una mascota en la Ciudad de México. Entre ellos se inició por perros, pero ahora también hay registro para gatos. En caso de que los animales causen una afectación mayor a la familia, deberán ser retirados del domicilio, puesto que no es, a menos que sea un animal de compañía y no una mascota doméstica, sí podrá estar dentro del domicilio, pero si no, tendrá que ser retirado del domicilio para salvaguardar la salud e integridad de los ocupantes del domicilio. Claro. Ahora, Gabi, yo no entiendo esta fijación o esta nueva moda de llamar a los perros como perrijos, gatijos, lorijos, o como, o sea, dependiendo la mascota, ¿no? Es como tú le pones el prefijo, ¿cierto? Así es, así es. Y como bien dices, está muy de moda ahora. Está bien que estas nuevas generaciones, es su decisión, están decidiendo no tener hijos. Eso, eso, cada quien, ¿no? Sin embargo, ponerle el sufijo a un animal como si fuera mi hijo, eso ya no es correcto, ¿no? O sea, al final, yo tengo cinco perros y soy súper perrera. ¿Tienes cinco perros, en verdad? Cinco perros. ¡Wow! Soy súper perrera, amo a mis perros también, pero me queda claro un principio de realidad, que no son mis hijos de ninguna manera, ¿no? Y los cuido y... Y los tratas como perritos. Como perritos. Con mucho amor, pero como perritos. Exactamente, pero es esta parte en donde ahora estas nuevas generaciones han querido como sustituir a los hijos con mascotas y, por supuesto, es una deformación absoluta. Pero bueno, vamos a conocer, Edith, a tu hermana, hasta suspiras, hermana de Benile, la de la bronca, seis gatos y, encima, ¿cuántos más piensa tener y, además, no atenderlos, no? Adelante. Yo soy libre de vivir como yo quiera. ¿Qué les importa si no limpio? Mi hermana nada más lo que hace es quejarse. Se debería de preocuparnos por otras cosas. No me gusta lavar, no me gusta barrer. Ya me cansé de ser la chacha de mi casa. O sea, ¿no te gusta nada, Edith? Bienvenida. Este, mira, Rocío. ¿No te gusta lavar? ¿No te gusta barrer? Es que me voy a trabajar. ¿Sabes por ahí que no te gusta bañarte? No me baño del diario. ¿Qué? No, o sea, no me baño. ¿Es en serio? Me baño un día sí y un día no. Y mi hermana le exagera, o sea, ella dice que nunca me baño. No es exagerar. ¿No es por falta de agua? No, no es por falta de agua. ¿Entonces? ¿Ecológica que eres o qué? Usted puede decir que sí, soy ecológica. Y me baño un día sí y un día no. O sea, pero tampoco como lo pinta Benilde, o sea, que no me baño casi nunca. Y ya llevas días que no te bañas también, o sea, agua hay diario. O sea, nosotros que estamos ahí, yo siempre, todos los días baño a mi niña, me baño yo, mi mamá. Sí, por lo mismo porque nosotros somos los que estamos en la casa. Claro. Sí, y luego ella no entiende, o sea, le molesta que uno le diga, ¿no? Que deje de ser. Según ella, según ella baña, o sea, no, la que la baña es mi mamá. ¿Y cómo despierta? Digo yo, ahora sí ya me intrigué. ¿Por qué me la dijo mi mamá? ¿Cómo despiertas sin bañarte, por favor? Pues no tengo ningún problema. ¿Mande? ¿Andas en tu jugo siempre? Oh, no como tal, o sea, un día sí, un día no. ¿Transpiras? Sí. ¿Trabajas? Sí, sí, trabajo. Entonces, debes de transpirar. Claro. ¿Qué haces cuando transpiras? O sea, no te ponen ni desodorante ni nada. Sí, sí me pongo desodorante, o sea, tampoco ando así como al natural, pero... Pues, o sea, llego muy cansada del trabajo, me la paso parada todo el día en el transporte. Pero una buena ducha hasta te relaja, descansas mejor. Yo lo hago por las mañanas cuando me voy a trabajar al día siguiente. O sea, pero tampoco es como lo pinta Benilde. No, no lo pinto, es la realidad. No es cierto. Es la realidad. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Trabajo con mi suegra en una fonda. Ahí le hago, le ayudo a cocinar, a... Ay, no es cierto. Sí, trabajo con ella. O sea, ¿tú tienes que ver con el manejo de los alimentos y demás? Sí. ¿Y así no te bañas? Pues, un día sí, un día no. O sea, yo no le veo tanto el problema. ¿Permitirías que tu hermana tuviera la casa de tu mamá hecha a un chiquero y llena de gatos? No. Pues, ¿por qué es sucio? No creo, la neta. Pues, no sé, como que alguna vez tuve gatos cuando estaba muy chavito. Y, bueno, son muy limpios, pero aún así, no sé, no soy muy fan de la onda del desorden. No sé. ¿Por qué? Creo que lo primordial sería tener como una limpieza. Mi hermana vive en un chiquero y estoy harta. ¿Es verdad que no solamente no te bañas todos los días, sino que no te cambias de ropa todos los días? Pues, la verdad, llego muy cansada. O sea, llego muy cansada del trabajo. O sea, ¿eso quiere decir que no? O sea, un día sí, un día no. O sea, llego muy cansada. No te cambia ni de ropa. De ropa interior sí, solo de la ropa blusa, pantalón, ¿no? Pero estás trabajando en una cocina. O sea, los olores tuyos, más los olores mezclados de la cocina. Sí, Rocío, pero llego muy cansada de trabajar. O sea, yo soy una mujer proveedora. Aquí, o sea, ella nada más viene a poner el lado malo mío, pero no dice que la mantenemos. Le mantenemos a su hija. O sea, eso no lo ve ella. Pero bien que viene a decir que si yo soy cochina, que si mis gatijos. O sea, Edith, mira, yo no sé si eres cochina, pero sí, la asepsia no es lo tuyo, ¿no? Porque además, o sea, en pandemia, por ejemplo, ¿cómo le hacías? Si teníamos que bañarnos dos veces al día, la limpieza era básica, cambiarte de ropa cuando llegas de la calle. O sea, muchas personas estaban con el cloro a todo lo que da, los zapatos afuera de la casa. ¿Cómo le hacías? La pandemia sí lo hacía, o sea, porque estábamos en pandemia. Pero ahorita ya bajó la pandemia, o sea, ya no puedo tener tanta presión, o sea, ya tengo mucha presión. Llego a casa, o sea, ella se queja. Pero los hábitos continúan, Edith, no hay que bajar la guardia, o sea, lo más recomendable es no bajar la guardia. Sí, yo lo sé, pero es que en serio que llego muy cansada, o sea, tengo que cubrir los gastos de ella y de su hija. O sea, entre mi esposo y yo. Yo he querido trabajar, ¿sí? Pero no puedo salir a trabajar si dejo en esas condiciones a mi hija y a mi mamá. No me cojo tú, mi mamá. Ella se la pasa encerrada en su cuarto y tampoco hace nada. No hace nada, o sea, ella dice que yo no hago nada, que si no está en todo el día. Una cosa es tu higiene y digo, si tú puedes vivir con eso y tu marido te aguanta también, pues vaya, me parece muy complicado, pero pues allá tú ahora. O sea, la persona, o yo no sé de dónde trabajes, pero si no te ponen reglas de asepsia, también me parece como delicado. Sin embargo, vamos a dejarlo un poquito aparte. ¿Qué onda con los gatos? O sea, no contenta y no obstante con que no ayudas a limpiar la casa, mete seis animalitos ahí que requieren de cuidado. Es que ya son siete. Sí. ¿Haya son siete? Sí, porque ya metieron un perro. No tenemos un perrito, o sea, lo adaptamos apenas. Pero es que mira, o sea, entiende que es muy difícil para mí, o sea, yo, como te lo dije, soy una mujer proveedora, o sea, a mí díganme de gasto. Y dale con lo de mujer proveedora, se la creyó ya, ¿no? O sea, te gusta. Te pregunto, como mujer proveedora, poderosa, empoderada que eres, ¿tú le pagas renta a tu mamá? No, pero cubro todos los gastos. Mi esposo y yo los cubrimos todos. No importa, pero deberías de pagar una renta. Ella tampoco paga nada. ¿Cómo quieres que salga? O sea, internet, luz, agua, la comida. ¿Cómo quieres que salga? Hasta sus pollas sanitarias se las andamos comprando. O sea, dime si no es el colmo igual. Es algo y cómodo para mí también. Edith, te pregunto, este... Tengo que hacer la pregunta. ¿Los gatos duermen contigo? A veces. Pero yo no le veo nada de mal. O sea, que sales... Los gatos necesitan... Trabajas en una cocina. Edith, si tú llegas con pelos de gato o de cualquier otro animal a una cocina económica, imagínate, vuelan los pelos para todos lados. Las personas se las están comiendo. Me quito los pelos antes con el rodillo que trae adhesiva y me los quito. O sea, no me voy así con los pelos para que vuelen. Yo estoy consciente que estoy en una cocina. Oye, Edith, Edith, pues no estás muy consciente porque si llegara por ahí alguna gente de salubridad, Mario, yo no creo que salieran bien librados y conociendo este tipo de cosas. Ellos son meticulosos en ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, aquí hay dos autoridades que verifican este tipo de situaciones, que es la COGEPRIS, la Comisión para la Prevención de Riesgos Sanitarios, y la autoridad encargada de los establecimientos mercantiles. Entonces, ellos verifican, hay reglamentos específicos sobre el tratamiento de alimentos y claro que se pueden ver, revisan tanto que no haya piojos, que es lo que más hay dentro de las cocinas, como que no haya pelos. Entonces, en caso de que se encuentren pelos, eso se transmite directamente a la comida y claro que clausura en el negocio. Ahora, ojo, no hemos hablado de que hay más, pues no son mascotas, ¿verdad? Pero sí son plaguitas en la casa, cucarachas. ¿Qué onda con las cucarachas? Las cucarachas solamente viven y se pueden asinar donde exista la suciedad. Ellas se alimentan de eso, la acumulación de cosas. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero es que mira, ¿qué hace Benilde? No, no sé nada, se lo ha pasado cerrada. ¿Todos se le echas a Benilde? Sí, pero es que yo trabajo, ella no trabaja. Y hablan como quieren, ya mi mamá le habla como si fuera su hija, y no. O sea, tú eres... Come, deja las moronas ahí en el sillón, así, se sienta, deja ahí. ¿Cuánto tiempo tiene que llegaste tú a la casa? Hace seis meses. Hace seis meses, según tengo entendido, ya había plaga de cucarachas en la casa. Sí, ya había. ¿Y por qué? Pues porque no recogí, ya a mí no me daba tiempo recoger, yo me voy a trabajar. ¿Y cómo pueden vivir así? Pues ya nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Tú. Ustedes. Tú, porque yo sé que tu mamá no. Yo sé que tu mamá no. Pues mi mamá ahorita no me ha dicho nada. O sea, la que está molesta y molesta es Benilde. Ah, necesitas que tu mamá te diga públicamente, en un programa de televisión, que seas limpia. Pues si me lo dice ahorita, pero que también se lo diga a Benilde. Pásenme a Sara, por favor. De una vez, ¿no? ¿Quiere que se lo diga? Que se lo diga. Yo soy la culpable de los problemas que hay en mi casa, ya no aguanto más. Cada una de mis hijas tiene la razón. Por eso no me gusta darle la razón a nadie. Los gatos me tienen fastidiada, pero ¿quién soy yo para deshacerme de ellos? Rocío, vivo de un chiquero, pero ya no puedo hacer nada para remediarlo. Ah, doña Sara, ¿cómo no va a hacer nada para remediarlo? Y eso de vivir en un chiquero, ay, Dios mío. O sea, ¿no es...? ¿Siento orgullo usted o qué? No, Rocío, yo estoy muy angustiada. ¿Por qué? Reocupada por esta situación. Ajá. Porque no, no, no me gusta vivir en ese chiquero. Yo he hablado con mi hija. Le digo, mira, hija, hay que hacer la limpieza de la casa porque hay problemas ya con los vecinos. Y fuertes, ¿eh? Ya levantaron firmas, ya me mandaron los documentos. Mire, ponme el video, por favor, a ver, Chimino. Parte de ellos... Rocío, estamos hartos. Nuestra vecina, la señora Sara, no entiende. Tiene muchos gatos, huele horrible. Tenemos que tener a los niños diario con cubrebocas porque se nos han enfermado. No entiende, ayúdanos, por favor. Estamos haciendo un escrito, Rocío, que te vamos a mandar con la firma de todos los vecinos porque todos estamos muy enojados por esta situación. La señora Sara no nos da la cara y eso no nos tiene contentos. Fíjate, algo bien importante, uno de los cartelones dice no al maltrato animal. Ojo, eso es maltrato animal. Tener animalitos en la casa. O sea, no nos vamos a ir por la vida adoptando perritos y gatitos y perritos y gatitos y metiéndolos a la casa porque también eso para ellos es malo. O sea, no representa un ambiente saludable para ellos ni adecuado tampoco. Entonces, no al maltrato animal, no más gatos. Por culpa de mi vecina, mi casa parece un zoológico. Yo me imagino por la plaga de las cucarachas. Porque las cucarachas se brincan de casa en casa. Sí, las cucarachas, los gatos también se van a la casa. Bueno, según su hija, que necesita que usted se lo diga aquí públicamente. Sí. Que tiene que cooperar, que tiene que asearse, que tiene que mantener y, o sea, cuando menos su área aseada. Sí, limpia, limpia, sí, hija. Sí, es necesario porque ya hay muchos problemas. Sí, mamá. Para todos los gastos. Sí, hija, tú. Y a ella no le dices nada, mamá. No se vale. Yo las apoyo a las dos. Sí me dice a mí. A ver, mira, para todos los gastos no. Porque si tú pagaras una renta, yo creo que entonces sí, Sara sería beneficiada, ¿no? De alguna manera. Pero, no, pero Benilde tiene seis meses porque le está brindando una ayuda a raíz de que su esposo se desapareció por ahí. Pues sí. Pero tú y tu esposo, ¿cuánto tiempo tienen viviendo ahí? Ya llevamos dos años. Ah, dos años. Sí, pero en esos dos años cubrimos los gastos. Seis gatos, un perro, un millón de puparachas y lo que sea. No le pedimos dinero para mantener a nuestros gatijos. O sea, queremos mucho a nuestros gatos. Muy sucio. Sí, mamá, pero no le puedes hacer nada a ella. O sea, solamente se quejas. Edith, si quieres tanto a tus hijos, ¿por qué no lo limpias? Es que no me da tiempo. ¿Por qué no les tienes aseado el espacio? Es que yo no sé si no entienden que llego muy cansada de trabajo. No, no, no. A ver, a ver, mira, sí te entiendo. Yo tengo un cachorro, ¿ok? Una hembra, una perrita. Y yo llego a atenderla. Sí, Rocío, yo estoy de acuerdo con eso. No te quiero ver con un hijo. O sea, lo vas a dejar ahí con popó ¿cuántos días o qué? Pues es lo que hace igual ella. No es cierto. Porque ni siquiera atiende a su hija. O sea, todavía tiene tres años y no deja el pañal. Le tenemos que andar comprando calzones entrenadores porque ni siquiera le aplica. Edith, Edith, las etapas en los niños son muy distintas a lo que estamos hablando ahorita. Si tu sobrina está en una etapa de dejar el pañal, oye, está con los calzoncitos entrenadores estos para que pueda hacer sus necesidades poco a poco. Pero imagínate tú, tú con un hijo, no, pues no quiero ni saber a qué va a oler eso. Ahora yo estoy feliz con mis gatijos y pues veniendo. Tú eres feliz. Tú no haces nada. Pero aquí la angustia es de mi mamá, ya todos la están atacando a ella. Que no te preocupa mi mamá, te preocupan más los animales. Y ustedes no se entienden. Oye, yo ya le dije que yo me voy a ir a Veracruz. Sara, ya se la va a Veracruz. Yo me quiero ir porque esta situación, si esta situación sigue así, yo me voy a Veracruz. O sea, se quiere ir de su propia casa por esa situación. Por esa situación, sí. Le pregunto algo, digo, nada más faltaba que no, ¿verdad? Pero igual. ¿Le gustan los gatos? Mire, son bonitos. Ajá. Porque mi nieta juega con ellos, son bonitos. Los gatos vienen y te hacen ganas y dicen, pero son muchos y no hay mucho espacio para tener muchos gatos. Y el problema, más que nada, son los vecinos afuera. Pues es que, y aparte se multiplican los gatos. Se multiplican los gatos. Supongo que no los tienen esterilizados. Sí, 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 nos esterilizamos. Porque precisamente, o sea, yo estoy en contra del maltrato. ¿Había diez? ¿Diez gatos? ¿Cómo? Sí. Sí, había diez gatos. ¿Y qué gato qué? ¿De los cuatro qué pasó? Venilde, es el favor de envenenarlos. Ahora, venga a mí que yo los maté. Es el favor de envenenarlos. Ay, Dios, ¿cómo crees que los va a envenenar? Porque ella es la única que no los quiere. Una vez llegué en la tarde a la casa. No es la única que no los quiere. Y es más, no ha dicho que no los quiere. Ha dicho que son muchos gatos que no los pueden atender, que es mucho a la sociedad y que además sí, o sea, la falta de asepsia en la casa sí interfiere para que su hija pueda tener un sano desarrollo. Pero es que ¿estás de acuerdo que ella puede recoger? O sea, no hace nada, se la pasa encerrada en su cuarto. Sí recojo, no está todo el día tú en casa. Edith. Y tú dijiste gatijos, ¿de quién son los gatijos tuyos? Míos y de mi esposo. Y perdón, pero tú los tienes que limpiar y tú los tienes que atender porque ya está la bronca. Y está la bronca fuerte. Muy fuerte. Tan fuerte que yo tengo llamada con las autoridades de Ciudad de Zahualcóyotl. Pues a nosotros no nos han ido a decir nada. Ah, porque no están todo el día. Pero si alguien puede decir. Hay hasta armas levantadas, Edith. Sí, pero son de vecinos mentirosos. O sea, gente que no trabaja. Edith, Edith, son de vecinos. Punto. No hay ninguna mentira. Los estás afectando. Ahí están manifestándose algunos de ellos. No quieren ya vivir en este tipo de situaciones. O les surge, en verdad, necesitan urgentemente fumigar esa casa. Porque si no, entonces se va a expandir, 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 expandir. ¿Han llegado a fumigar, Rocío? Porque cuando tenemos cucarachas también. Sí, lo sé. Han llegado a fumigar y siguen las cucarachas. ¿Y quién paga eso? Imagínense nada más. Sí, pero que quieren la limpieza. Digo, qué feo lo que voy a decir, pero es la verdad. ¿Usted sabía que por cada cucaracha que usted encuentra, existen 20 más que usted no ve? 20 más que usted no ve. Así que si usted ve un hervidero de cucarachas, ay, Dios mío, siento así como que hasta, como que se sube, ¿no? Horrible. Algo tenemos que hacer y yo quiero ver qué vamos a hacer. ¿Cuál es la solución que tú, Edith, quieres ponerle a esta situación? Tenemos que salir de aquí con un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Piénsalo. Mi hermana vive en un chiquero y estoy harta. Bueno, yo ni siquiera podría vivir ahí, en verdad. O sea, hasta comezón da nada más de pensar en todos los bichos que pueden haber ahí acumulados, el olor, este, en fin. ¿Qué propones, Edith, para terminar con esta situación? Yo no puedo comprometerme ahorita en decirles qué hago o qué no hago. O sea, necesito que esté mi esposo. O sea, necesito que esté mi esposo y es una decisión de ambos. O sea, ¿tienes que tomar la decisión junto con tu esposo? Sí. Ah, pues te ayudo. A ver, adelante con Luis, por favor, producción. El esposo de Edith. Mi cuñada está buena para estar reclamando, pero bien que estira la mano. Ella es una asesina. Me mató cuatro gatos. Y solo porque no le gusta. Los gatos no le hacen daño a nadie. ¿Cuál es su problema? El que se mete con mis gatos se mete conmigo. Bienvenido, Luis. Oye, pues bien que defiendas a los gatos, pero mal que no te ocupes de ellos, ¿no? Porque el que se mete con los gatos, más bien te deberías de meter con ellos para cuidarlos, ¿no? Pues es lo que hacemos. Para asearlos. Es lo que hacemos, digo, son gatos que cuidamos, que rescatamos. ¿Puedes voltear a ver las imágenes? ¿Puedes volver a ponerlo, Chimino? Justo donde está el charcote de orines de los gatos. Ahí está. Esos son orines. Es agua que se cayó de ahí. Es, ve el piso, está manchado de orines. Hay gente en la casa, nos hacen compañía y ellas las pueden atender. A ver, nosotros les proveemos la comida, les proveemos los medicamentos a los gatos. O sea, todo lo que necesiten. Están esterilizados. Les damos un hogar. No nos pueden ayudar a cuidar a los gatos si están ahí en la casa. ¿Y cómo sabes que no hacemos nada? Son mis gatijos. A ver. Son parte de la manada, son parte de la familia. Peor todavía. Peor todavía. Si son tus gatijos, no los tratas como tus hijos. O sea, porque se supone que esa es la connotación. Pero es con la familia, es la manada, somos nosotros su familia de los gatos. Pero ni siquiera, Luis, ¿cómo se hace, por favor, necesito entenderlo, para llegar a vivir a la casa de tu suegra, una casa que no es tuya, bueno, ya es algo complicado, pero encima, ni siquiera pedir su consentimiento, su autorización, su parecer. Oiga, suegra, le gustan los gatos, ¿no? No, ahí sí te voy a decir una cosa, nosotros la apoyamos a mi suegra y a... Luis, pero eso no les da derecho ni a ti ni a Edith de hacer uso libre de la casa. Pero nosotros pagamos todos los gastos, pagamos la comida, pagamos el internet, le damos el teléfono. A ver, señores, otra vez, no lo digo yo, legalmente no les da ningún derecho, Mario, de hacer su santa voluntad en la casa. Es como si, por ejemplo, me voy a vivir en la casa de la suegra. Ah, pues resulta que tiene una cochera bien grande, pero ¿qué crees? No tiene carro. Ah, pues me voy a montar una tienda de abarrotes, ¿no? O una de esas donde venden micheladas y demás, porque pues como no se ocupa, pues yo de una vez dispongo de eso. ¿Se vale? ¿Es correcto, Mario? No, al final la propietaria es ella y ellos están en calidad de poseedores. Y dentro de las reglas de la posesión del uso, gozo y disfrute, es la estabilidad del inmueble donde viven. Si ponen en riesgo ese inmueble, pues técnicamente tendrían que ser desalojados. Aquí entramos dentro del capítulo de los delitos ambientales, que es contra los animales, los malos olores y la contaminación. Este tipo de delitos son castigados hoy en día, tanto lamentablemente con la extinción de los animales. O sea, se los quitarían. Sí, y los llevan, pues les terminan con su vida. ¡Ay, no! Entonces, como ahora lo que antes eran las famosas perreras ya no existen, sino se encargan de terminar con la vida de los animales, porque no hay lugares donde cuidarlos, esas son las consecuencias de los delitos ambientales causados por el maltrato animal. Y esto puede ser denunciado, ni siquiera tienes que estar manipulando, Edith, como lo estás haciendo. Es que yo no estoy manipulando, o sea, yo no quiero que se lleven a mí gatos. Si los vecinos están inconformes. No, mira, estoy muy indignado porque mi cuñada, o sea, me corre los gatos, llama a todos gatos. No los maté. No los quiere, no se le acercan. Eso sí es maltrato animal. Luis, ¿tú la viste correr gatos o matar a un gato? Yo la veo que sale con la escoba y les pega a los gatos. La has visto matar a un animal. Pero no están los gatos. Pero entonces, pero no puede responsabilizar a tu cuñada Benilde porque se desaparecen los gatos. Desde que llegó ella, o sea, digo, si te voy a decir algo, tiene seis meses que llegó, no hace nada en la casa, o sea, no trabaja, no ve por su hija porque su hija la cuida a mi suegra, y o sea, no nos ayuda en nada. ¿Es verdad? ¿Usted cuida a la niña? Sí, Rocío, porque pues es una niña que necesita atención. Sí, pero bueno, si su mamá no está trabajando, ¿por qué la cuida usted? Pero cuando está en su cuarto, ¿por qué? ¿Y yo haciendo? ¿Y yo tengo que? Yo estoy con mi hija. ¿Pontándole los bigotes a las cucarachas o qué? No, yo le ayudo a mi mamá. ¿Qué va a hacer en un cuarto? No hace nada, o sea. Mi mamá sabe que las dos nos dividimos el quehacer en la casa. No, no es cierto. No sé que estaba que se hace en tu cuarto. Eso es mentira, eso es mentira. Si me meto a mi cuarto, cuando ya se termina de hacer las cosas también, ¿por qué no soporto estar ahí? ¿Y cuándo te vas a meter a trabajar? Perdón. Yo, si puedo, lo más pronto posible. Se la pasa a apostar todo el día. Tienes que poder ir rápido. Tienes que poder ir rápido. Ahora. Yo le voy a ayudar a trabajar a mi esposa con mi mamá y ella no quiso, o sea, ella está con su hija. ¿Qué no quiere dejar a su hija? Porque la cuida, cuando en realidad ni hace nada, lo hace todo mi mamá, o sea, no se vale. Y mi mamá no se vale que la alcahueteo, o sea, a mí sí me manda a trabajar, que le paguen los gastos. No hablen todos al mismo tiempo, por favor, se los pido. Edith, de verdad, ¿quién eres tú para estar diciendo, no se vale lo que hace Benilde con mi mamá? No se vale lo que ustedes están haciendo con tu mamá y con el inmueble que están haciendo, una porquería. O sea, realmente, o sea, tú solita lo dijiste. Mi mamá limpia todo. ¿Tú crees que es justo? La señora ya quiere salir corriendo a Veracruz. Sí, hasta yo, ¿verdad? Y más a Veracruz. Yo me siento culpable por esto. A correr de aquí. Yo me siento culpable, Rocío. ¿Por qué? Porque la situación de mis hijas. ¿Son de diferente, papá? Sí, son de diferente. Una de sus papás está en Veracruz. Es por lo que sucedió. Una de sus papás se quedó en Veracruz, su papá. Y otra es de aquí, de la Ciudad de México. Cuando yo me vine, Jaime, ya me junté con Jaime y nació este, este, mi hija, este, Belinda. Ahora, Belinda. Belinda. Y es el, es el, es el, por eso que ellas pelean mucho. Pues no, yo me sé otra historia. Y a lo mejor ahí está el fondo, el trascendo de este comportamiento extraño por parte de Edith. Sí, porque yo, los datos que tengo, es que una expareja suya, doña Sara, el papá de Benilde, precisamente, intentó propasarse sexualmente con tocamientos con Edith, cuando Edith tenía 12 años aproximadamente. Desde, como, es de los 10 a los 12, o sea, fueron como dos años aguantando a este señor. Y, este, me amenazaba que si yo le decía algo a mi mamá, iba a hacerle a, se iba a desquitar con Benilde y con mi mamá. Que le iba a matar, que le iba a quitar la vida a su hermana. O sea, a su propia hija. Entonces, este, yo llegó el momento en que no aguanté más y yo le tuve que decir a mi mamá y, por fortuna, pues mi mamá sí me creyó y lo sacó de la casa. Afortunadamente. Y a base de, sí, a base de eso, Benilde también viene. Es que no estoy con mi papá por tu culpa. No, 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 yo no, yo no, yo no sabía esa situación. Yo, o sea, si esto que está diciendo tu hermana es verdad, porque no tengo por qué dudarlo, lo están platicando y lo están platicando con lágrimas en los ojos, pues yo agradecería el que me lo hayan quitado del camino, porque estamos hablando de una persona trastornada, de una persona que está mal de la cabeza y aplaudo, por supuesto, la actitud y la decisión de Sara de defender a sus hijas. Sin embargo, ¿lo denunció, doña Sara? No, Rosita. ¿Por qué no? No lo denuncié por mi hija. No, por su hija lo tiene que denunciar y no nada más por su hija, por todas las mujeres que estamos, por todos. O sea, uno tiene que tomar valor para tomar decisiones. O sea, una cosa es que lo corras de un lugar, pero es como la plaga. Eso se va a otro lado y va a volver a causar daño en otro lado a estos sujetos, a estas mentes perversas, porque son mentes perversas, que les caiga todo el peso de la ley encima, mi querido Mario, ¿no? Sí, sobre todo este perfil de personas antisociales y psicópatas son las que más dañan a la sociedad porque impiden el sano desarrollo de los niños y más cuando están chicos. Entonces, todo esto genera que ya no se desarrollen bien. Por eso los delitos cometidos en contra menores de edad no prescriben por el problema que les causan a futuro. Así es. Ahora, ¿qué tan posible es, mi querida Gaby, que dadas las circunstancias y las vivencias que ya ha tenido Edith, de aquí se desencadenen todos estos trastornos de falta de higiene? Yo creo que están como muy ligados, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, la depresión trae este tipo de síntomas. El abandono, la tristeza, el irse dejando, ¿no? Así es, así es. Y aquí lo que estamos viendo es un síndrome muy importante que se llama abulia. Y la abulia es esta parte de falta de autocuidado, falta de higiene, falta de cuidarme yo misma y protegerme en ese sentido. Y está muy asociado a un abuso sexual y está muy asociado a síntomas depresivos. Y en ese sentido es algo que se tiene que tratar, no por los vecinos, ni siquiera por tu hermana, por tu mamá, por ti, mi reina, para que puedas superarlo y entonces estar bien. Claro. Ahora, trabajas en la fonda de la mamá de Luis. Sí. ¿Y qué dice la señora Silvia sobre todo esto? Porque, oye, como dueña de la fonda, yo no creo que puede estar muy contenta con todo lo que está pasando. Pues hasta ahorita no me ha dicho nada. Yo sé que no está contenta. Ella no me ha dicho nada. No, mi mamá la quiere mucho y la ayuda mucho. Nos ayuda a los dos porque sabe... Una cosa es que la quiera y la ayude y otra cosa es que esté de acuerdo en que no se hace todos los días, por ejemplo. Ella está bien, ella nos apoya bastante. ¿Tu mamá? Sí, 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 sí. Mi mamá sabe la situación que pasamos, sabe que somos los únicos ingresos de la casa y lamentablemente nadie quiere ayudar en los aseos de la casa y pues nosotros... Y ustedes mismos. Es que llegamos cansados de trabajar todo el día. ¿Pero qué hace ella? No podemos llegar y todavía... Luis, a ver, o sea, si no puedes llegar, yo no sé si tú tengas algún tema con la limpieza o no. No, 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 pero llegamos, hacemos todo... ¿Tú tampoco te bañas? No, sí, sí, sí me baño, sí nos bañamos. ¿Y cómo puedes aguantar entonces o que alguien que duerme al lado tuyo no se bañe? Sí, también se baña, digo, a lo mejor... Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Pero es normal, o sea, tampoco es... No, no es normal. Ahora, si tú no tienes, dices o argumentas no tener tiempo para asearte, ni para asearte, imagínate, es que ya, o sea, de verdad no tienes tiempo para nada. ¿Para qué carambas, invitas y traes seis gatos a vivir con ustedes? Pero eso es diferente, o sea... No, es que va de la mano. Eso es parte de la compañía que nos dan los gatos y aparte los gatos nos ayudan a... Pero, ¿para qué compañía si ni están en la casa, no entiendes? Sí, nos ayudan a absorber las malas vibras de esta señora, o sea, también... ¿De qué señora? De Benilde también, o sea... ¿De Benilde? Sí. ¿Las malas vibras de Benilde? ¿Y Benilde qué tienes? Es que desde que llegó, no nos ayudan en la casa. Es que aquí lo único que pedimos, o sea, es que aquí lo único que pedimos es que la ayuda sea mutua, o sea, si nosotros le apoyamos con su hija, pedía, atrapañales, fórmula, O sea, no es lo menos que le coja la... No hablen todos al mismo tiempo, por favor. Ok. Según están pretextando que como ustedes son los únicos que llevan el dinero a la casa para que todos coman, entonces ustedes tienen más derechos que el resto y entonces los demás se tienen que poner a hacer la limpieza. ¿Qué pasaría o qué va a pasar cuando Benilde encuentre trabajo, aporte una lana? La reina es la reina y a la reina no se le toca. Y la señora es su casa y les está dando chance que vivan bajo su techo sin pagar ninguna renta. Mínimo, mínimo tienen que pagar servicios. Pero ¿qué va a suceder cuando Benilde tenga un trabajo, aporte una lana? Entonces se van a dividir las tareas de la casa para poder limpiar. Yo sí estoy de acuerdo en eso, yo sí estoy de acuerdo en eso. ¿Y qué van a hacer con los gatos? Porque yo le tengo que dar solución a esto hoy, sí o sí, y no es pregunta. Yo ya tengo la autoridad esperando vía telefónica. Amas a los gatos, ¿vivirías en una casa que siempre está sucia por culpa de ellos? No creo. O sea, sí estaría constantemente limpiándola. No. Tendría, si tengo una casa con un lugar adecuado, pues sí les asignaría un lugar a ellos para que estén. Sí, sí los quiero mucho, pero no pueden convivir conmigo ni con mi mamá porque ya es una persona mayor. No. ¿Por qué? Pues porque puede uno contraer enfermedades también, aparte de los gatos. Bueno, señores, estamos ya de regreso con este tema que nos trae Benilde acerca de su hermana. Dice que mi hermana vive en un chiquero y estoy harta. Y bueno, ya tenemos en la sala la llamada de Roberto Pérez Ortiz, director de prensa de Nezahualcóyotl. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rocío. Muy bien. Con el gusto de saludarte y a ti y a tu público. Muchas gracias. Oye, la vez anterior que te buscamos nos diste respuesta más que inmediata y, por cierto, te agradecemos a través del medio, ¿no? Ya presentamos incluso el caso resuelto gracias a que ustedes pusieron manos a la obra inmediatamente. Pero, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Traigo otro pendientito por ahí. A ver. Resulta que tenemos denuncia ciudadana de un grupo de vecinos quienes están manifestando porque otro grupo de vecinos que están justamente en el foro en este momento tienen muchos gatos. Mira, te voy a poner el audio de la denuncia. Están con cartelones. Las imágenes te las envío por WhatsApp, por supuesto, para que tengas como que más la referencia de las quejas de ellos. ¿Te parece? Pero déjame ponerte el audio. Rocío, ya estamos hartos. Nuestra vecina, la señora Sara, no entiende. Tiene muchos gatos. Huele horrible. Tenemos que tener a los niños diario con cubrebocas porque se nos han enfermado. No entiende. Ayúdanos, por favor. Estamos haciendo un escrito, Rocío, que te vamos a mandar con la firma de todos los vecinos porque todos estamos muy enojados por esta situación. La señora Sara no nos da la cara y eso no nos tiene contentos. Ahí está la denuncia, Roberto. Ahora, cabe mencionar algo bien importante. Doña Sara, quien sí es la dueña de esa casa, no es que esté de acuerdo con que tantos gatitos vivan ahí y mucho menos con la falta de asepsia que hay en la casa, sino que más bien dos hijas que tiene ella, que son sus dos únicas hijas, viven también con ella. Entonces, una de ellas, con su esposo, no coopera mucho acerca del aseo de la casa porque son los que traen el dinero a la misma. Y nada más, una de ellas, junto con doña Sara, se encarga de limpiar. No es suficiente. O sea, ya hay plaga de cucarachas. Eso es un caos. Y ahí ya tenemos que meter mano y fuerte, Roberto, te pido, porque ya esta plaga se está extendiendo a las demás casas. Claro. Mira, aquí lo que alcanzo a percibir es un problema familiar vecinal porque está implicada una familia, está implicada los vecinos. Entonces, tenemos varios aristas que hay que atender. Una, si una de las partes que está inconforme con esta situación acude a lo que es nuestro centro de justicia cívica, que se ubica en el borde de la López Mateos, se inicia un procedimiento para llamar a las partes involucradas y llamarlos a firmar un acuerdo de paz donde las partes se comprometan a hacer las cosas que resuelvan este problema por la vía pacífica. Pregunta aquí, Roberto, ¿tienen que acudir todos los vecinos o basta con que se nombra un representante? Uno, un representante que le explique al juez la situación que están viviendo, el juez va a llamar a las partes involucradas y les va a decir cuáles son los derechos, obligaciones, y los insta a que lleguen a un acuerdo y el problema sea resuelto. Perfecto. De hecho, ellos ya elaboraron un escrito, levantaron firmas por parte de los vecinos inconformes, me hicieron llegar este escrito. Entonces, ¿tú recomiendas que presenten este escrito ante las autoridades que mencionas para que se tomen cartas en el asunto? Así es, así es. Esa es una primera instancia. Perfecto. Otra es, hay una Procuraduría de Protección al Ambiente, al Medio Ambiente del Estado de México, que se llama PROPAEM, donde ellos ya ven esto, esto es una dependencia estatal, lógicamente, ellos ven también este tema que ya tiene que ver con el medio ambiente, porque si hay quejas de olores, hay quejas de plagas, hay quejas de eso, ellos pueden intervenir también, ¿no? Perfecto. Y como último, tenemos la Dirección del Medio Ambiente del Municipio, que también atiende este tipo de quejas, para revisar el lugar, ver que las cosas estén bien, y si no, llamarlos también a que cumplan con lo que establece la norma. Perfecto. Tenemos tres instancias en las cuales que puede, se puede resolver este problema. Pues vamos a caminar de la mano con ellos, este, lo que no queremos es que siga creciendo este problema, y por supuesto que se convierta también, ¿por qué no?, en un problema de salud, un problema sanitario para toda una comunidad, que aquí uno de los panelistas invitados, Luis, el esposo de Edith, dice que no, o se está moviendo la cabeza como que no, no, no puede ser. No, sí puede ser. O sea, las plagas se reproducen y tenemos que frenar los problemas a tiempo para que esto no se vuelva ya incontrolable, ¿no? Claro, sí, con el respeto a la libertad que tiene cada quien. Totalmente, totalmente. Debemos, sí, procurar la salud de la gente, de los vecinos, de la familia, y eso lo podemos hacer si hay voluntad en las partes, esto puede avanzar y evitar que esto se propague, ¿no? Perfecto. Pues, Roberto, muchísimas gracias, y vamos a estar manteniendo al tanto a nuestro público también sobre los pasos que vamos a dar, cómo se va a resolver este asunto, para que, pues, reine la paz, ¿no?, que viva la santa paz entre ellos. Claro, desde luego, estamos a sus órdenes, cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Edith, ¿por qué lloras? Yo no quiero que se vayan mis gatos, no quiero que... Por eso sí llora. Ok, entonces, ¿qué piensas hacer? Porque ya está puesta e interpuesta la denuncia. Yo no me puedo quedar de brazos cruzados. Se tiene que presentar ya la denuncia formal, tal y como lo acaba de decir la autoridad. Entonces... Pero es que yo ya le dije a mis gatos. O sea, son personas que no tienen que hacer, o sea, son personas que se meten en nuestra vida. Nosotros estamos en nuestra casa, mientras estemos en nuestra casa podemos hacerlo. No es por la culpa de nadie. A ver, mira, vamos a suponer, Edith, que Benilde no hubiera abierto la boca. Tus vecinos sí la abrieron. Ahora, esto puede crecer y... Que se dediquen a sus problemas ellos, o sea... Esos son sus problemas. No, estamos en nuestra casa. Sus problemas son exactamente el modo de vivir de ustedes. No, 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 no. Ahora ya veo que hay un problema, porque como es mi casa, todos los vecinos vienen y me tocan nada. Por eso yo dejé, señoras, por favor, yo por eso dejé bien claro que usted está en medio de esto, en la dueña de la casa, pero no está de acuerdo con lo que está sucediendo ahí. Si yo viviera cerca de ustedes y si yo tuviera una plaga, si yo tengo asepsia en mi casa y de repente empiezo a tener una plaga que se me está brincando de otra casa, de cucarachas, o el olor, o alergias, o sea, se va aumentando, claro que no estaría, claro que yo no estaría conforme y claro que tienes que denunciar, porque, o sea, no se vale que no tengamos una vida digna, es la salud de todos, Luis. Que se vaya, que busca a su marido para que la mantenga. No, 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 no. Es que no se vaya. Es que no se vaya. Si no te sales a trabajar, mis datos no se salen del niño. Yo puedo trabajar y mejor me llevo a mi mamá y que ellos hagan bolas con sus animales. Pero a ver, espérame, espérame. Piensa bien lo que estás diciendo, Benilde. Hay que conectar cerebro y corazón, ¿ok? Mira, te llevas a tu mamá. ¿Cómo te la vas a llevar de su propia casa? Más bien, se tienen que ir a ella. Es que ellos no quieren, ¿cómo le hago? Sara, no puedes hacer una cosa. Tienes que poner reglas en tu casa, sí o sí. Y son reglas que tienen que ser respetadas. Es tu casa. ¿Qué quieres que suceda? Pues que ellas platiquen y que... No, que ellas platiquen, no. Bueno, que los animales los cuiden, les pongan arena. No tienen areneros. No, van al patio. Van al patio, mi nieta. Por eso están los charcos de orines. Porque es más que obvio. ¿Por qué no le compramos arena? Perdón. ¿Por qué no le compramos arena? Porque compramos los pañales de mi sobrina, fórmula. O sea, no podemos cubrir con todo. O sea, ella no se pone a trabajar. Y la ayudamos en eso. Pues entonces, si no tienes con todo, ¿para qué tienes tantos gatos? O ya no te hagas cargo de... Los areneros, ahí está la respuesta de la trivia. Ahí está la respuesta de la trivia, precisamente. En general, público, los gatos son muy higiénicos. La excepción se da cuando no tienen un lugar adecuado para orinar, para defecar. Así que si no tienen areneros limpios, van a elegir sitios que ya han usado anteriormente. Ellos marcan territorio como cualquier animalito y obviamente tienen que orinar en varias partes de la casa. Bueno, es que ni siquiera he platicado algo. Que ya, o sea, de por sí ya nos estamos rascando. Imagínate, después de esta, ¿no? Los gatitos, pues ellos no saben... Esta ropa está limpia, esta ropa está sucia, ¿no? Y Edith no tiene la asepsia ni siquiera de separar su ropa. Como no se cambia de ropa, entonces la misma ropa sucia la deja con la ropa limpia. Los gatos van y se orinan encima de la ropa. Ahí están dormidos. Duermen ahí, defecan ahí. ¿En qué te afecta a ti? Luego Edith se pone la ropa. Edith, Edith, mira, si hablamos de un problema de salud, ya nos afecta a todos. Más tú trabajando en una cocina económica, ahora, o en una fonda. Esa cocina es de tu suegra, Silvia. Y yo entiendo que Silvia, por no meterse en broncas, no ha dicho nada. Pero adivina qué. No sé. Aquí está. Está rebasada la coronilla ya, rebasada la coronilla está Silvia. Adelante con ella, producción, por favor. ¡Ay, Dios! Bienvenida, Silvia. ¿Viene temerosa o qué? Vengo enojada. Ah, es que venía así como que... Como sí voy, no voy, sí voy. ¿Cómo está Silvia? Estoy molesta, estoy muy indignada, porque Edith es muy cochina. Se la pasa rascándose la cabeza en el negocio. Huele muy mal. Trae la ropa llena de pelos del gato. O sea, ¿sí es verdad? Sí, claro que sí. O sea, dicen que se los quito con el rodillo. No, o sea... No es suficiente. No, 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 eso no es suficiente. Yo ya se lo he dicho una y mil veces. Yo te lo he dicho, Edith. Esa ropa, bañate. Mira, está en peligro mi negocio. Claro. Y es algo que tú ni tu hijo, discúlpame, pero no se dan cuenta ninguno de los dos. ¿Sí? De verdad. Pero ¿para qué nos extiendes la mano si nos vas a venir a reposar? Porque yo no, o sea, si yo hubiera visto desde un principio lo cochina que era tu mujer, créeme que no la empleo. De verdad, Rocío, no la empleo. No, y no en una fonda también, ¿no? Exactamente. Yo te lo dije. Desde hace mucho tiempo yo te lo dije. Ah, ya hubo advertencia. Sí, y he platicado con ella bien, mal. ¿Por qué no me dijiste a mí nada, mamá? Porque tú siempre estás trabajando, siempre. O sea, casi no vas para allá. Dime qué quieres que haga. ¿Hace cuánto que trabaja contigo, Edith? Desde hace dos años. ¿Hace dos años? Hace dos años. Pues sí has aguantado, ¿eh? Pues sí, porque yo termino haciéndolo todo. O sea, yo termino, o sea, yo te pago y no le pago nada mal, Rocío. Sí, yo se lo he dicho, ponte, cómprate ropa bien, o sea, tienes que estar bien en mi negocio. No, bañate. Porque, claro, o sea, ándate bien. A ver, usted se queja de eso, pero ni siquiera da red, no da red para el pelo, o sea. Te lo dije, te lo dije desde que tú entraste ahí. Mira, siempre, Rocío, anda con la mano en la cabeza, Pero me lavan las manos para preparar los alimentos. Tal parece, yo siento que hasta piojos tiene. Discúlpame y discúlpame, hijo, pero yo siento que hasta piojos tiene. Ya se los hubiera pasado. ¿Le he pasado piojos? Entonces, yo ya no estoy a gusto con esto. Ya no estoy, o sea, estoy muy molesta, muy molesta definitivamente. Y discúlpame, discúlpame, pero si tú sigues así, si tú quieres estar así, es muy tu problema. A mí no me interesa, pero ¿sabes qué? Necesito que dejes mi negocio. Ya no te quiero más ahí. Ya no te quiero más ahí. Son los únicos que mantienen. Los gastos van sobre mi cuenta para mi hijo. A ver, otra vez, por favor, no trates de manipular. Claro que te puede despedir, porque no estás cumpliendo, Mario, que sé que es abogado, no estás cumpliendo con lo indispensable para realizar una labor que se te está contratando. Fíjate nada más. ¿Es como es tu mamá? Higiene. Ahora, no me dan red. Oye, compro una red, ¿no? Uno de los elementos para los despidos justificados por parte de los patrones es poner en inestabilidad el negocio, es decir, el riesgo porque es su patrimonio, además de toda la justificación que causaría porque va a poner en riesgo la alimentación de los clientes en el caso de que es una fonda. Bueno, ahora yo pregunto, ¿existe posibilidad de que si ella corrige su manera de ser, no sé, reflexiona acerca de su comportamiento ahorita y dice, no, pues, Matt, ¿sabes qué? Desde ya, si me interesa tener la chamba, me voy a poner las pilas, me voy a llegar a seada, voy a defender mi chamba, entonces la seguirías empleando. Hay ocasiones que dicen que ¿Quién eres tú para estar diciendo? El que lleva no cuida, pero ese es otro tema. Es otro tema que deben ellos resolver. Exacto. Porque si no... Aquí estamos hablando del chiquero que tiene la mujer. Ahí es en conjunto. O sea, no se pongan de acuerdo. Pero estamos hablando que es la salud de las personas, de los clientes del negocio, de la mamá. Sí, pero no toman en cuenta todo eso. Exactamente, la mamá no dice nada porque no pasa nada problema. No toman en cuenta eso, entonces aquí sé culpables, pero tienen que resolverlo. Ay, no, no, de veras, que gente tan cochina. Ay, Dios, mi hermana vive en un chiquero y estoy harta en lo que vino a denunciar Benilde de su hermana Edith, pero la realidad es que ni se necesitaba mucho la denuncia de Benilde porque los vecinos están más que puestos para hacer lo que se tenga que hacer. Ya tomaron medidas, ya firmaron una carta que van a hacer llegar a las autoridades, ya hablamos con el director de prensa de Nezahualcóyotl y, pues bueno, hay que simplemente darle seguimiento a este tema. Pero, pues no se trata de afectar absolutamente a nadie, ¿no? Y yo pregunté a doña Silvia, primero, Silvia, ¿tú estás dispuesta a reconsiderar el no despedir a Edith en caso de que ella también ponga de su parte y cambie estos malos hábitos de higiene? Mira, Rocío, si yo no quisiera despedirla, yo sé que si ella ya no trabaja conmigo, mi hijo va a cargar con los gastos de toda la casa, porque él y ella pues son el ten de su hogar. Mira, yo estoy dispuesta a darle una segunda oportunidad. ¿A llegar a un acuerdo? Exactamente, un acuerdo, pero siempre y cuando, Edith. Gracias. No, bueno, el hijo agradeciendo, pero yo no sé si Edith va a aceptar. Yo le doy la ayuda y seguimos en lo, como hasta ahorita hemos trabajado, Edith. Pero es que no entiendo. Pero por favor, ten un poco más de higiene. Es que no entiendo en qué les afecta con que no me bañe un día y al otro sí. O sea, total, mire, déjeme la cocina, yo cocino y usted se va a meserear y a tomar. Tú sabes, o sea, imagínate, si no te bañas, ¿cómo vas a preparar los alimentos? Al final del día, tú lo sabes, yo termino haciéndolo todo. Entonces, o sea, yo te estoy dando... No tienes que poner condiciones. Exactamente. Pero es que que nos ayudes Ponte lista, Edith. Mira, ojo, ojo. Yo me voy a trabajar sin problema. Ah, pues mira, yo lo hago que me cuide la niña y yo voy. A mí sí no me gusta que esté todo cochino. Pero que te cuido con higiene la niña. Sí, claro. Tú sí tienes que trabajar en tus hábitos de higiene mucho. Pero también, Belinda, ¿cómo agradeces? ¿Qué estoy diciendo? La ayuda que le estamos dando. Están en la misma postura, no razonan ninguno de los dos. O sea, Luis, no razonan. De verdad, o sea, yo creo que Silvia se está viendo bastante buena onda, ¿no? Gaby, dándole esta oportunidad y Edith en lugar de decir no, sí. O sea, de verdad, nada de que... Es que yo no sé qué le vende mal o que me baño un día sí, un día no, todo está de mal. Estoy dispuesta. O sea, estoy dispuesta hábitos malos que tengo, pero pues también, o sea, aquí está el abogado, o sea, ¿usted qué sugiere? O sea, si supuestamente Benil de, dice que según ella se va de la casa y se lleva a mi mamá, yo creo que no es justo que se lleve a mi mamá de su casa y aparte, ella también tiene que aportar, ella dijo que se iría. Sí, porque mi mamá es la que está sufriendo también, ella se enferma. Sí, pero ahora es justo que no trabaje mi hermana. ¿Te preocupan más los gatos que mi mamá? A ver, mira, de entrada, Mario es un abogado, no es un juez. O sea, él no te va a decir que es justo y que no es justo, él te va a decir lo que dice la ley, ¿cierto, Mario? El juez es quien te dirá lo que es justo o no es justo. Ahora, en cuestión, en una conversación moral, o moralmente hablando, pues claro que no es justo porque si todos viven en esa casa, pues obviamente todos tienen que cooperar, ¿correcto? Sí, aquí ya se habló de eso y lo primero que se dijo es que hay que poner reglas, que siempre hay reglas de convivencia dentro de las casas. Entonces, sí, pues digamos, la matriarca de la casa es quien les tiene que indicar cuáles van a ser las formas de convivencia. Exacto. En caso de que no haya estas formas de convivencia, pues ella podrá tomar la decisión de decir quién sale y quién entra. Claro, ahora de que te tienes que poner las pilas, Benilde, claro que te tienes que poner las pilas por ti, porque estás muy chava, además vives en la casa de tu mamá, las reglas, Sara, las tienes que poner sí o sí, nada de que, imagínate, o sea, ah, mi solución, me voy a Veracruz, dejo mi casa, no, no, o sea, no es la solución, la solución es poner reglas, hay que tener disciplina en la vida, Gaby. Así es, pero aquí estamos frente a un factor bien importante, parece que Sara está educando bajo la culpa, ¿no? Ella carga la culpa de lo que sucedió con su exesposo, con su hija, y cuando estamos educando bajo la culpa estamos condenados al fracaso, ¿no? Entonces también sería algo prudente que usted trabajara y que entonces pusiera las reglas y las condiciones, creo que las dos partes o las tres partes tienen que trabajar, al igual que, me encantó ese que ponían en la trivia, ¿no? de todos los que vivimos en la casa tenemos que cooperar, ¿no? No solo el que aporta, pero aquí parece, como dice Mario, quien lleva la batuta es usted, Sara, y entonces usted poner las reglas de convivencia que se van a tener en esa casa. Así es, o sea, como Silvia en su negocio, yo creo que debiste haber tomado medidas desde un principio, Silvia, porque te cae salubridad y te cierra el changarro y para que te den nuevamente el permiso para que puedas vender comida. No, lo clausuran, obviamente, o sea, ya no va a ser tan fácil, o sea, no va a ser fácil. Así es, ahora, y tener un negocio hoy en día, la verdad es que quienes lo tengan hay que cuidarlo muchísimo. Sé que también estás molesta por ciertos hábitos que has visto por parte de Luis, ¿no?, que no precisamente ha copiado lo bueno, sino lo malo. Sí, de hecho, también él, él a principio no era así, yo lo veía que todos los días andaba arreglado, andaba perfumado, andaba bien y a partir de cuando se junta con Edith, él cambió mucho sus hábitos, ahora yo también, hijo, te veo que ya no te bañas, ya andas igual que ella, o sea, la ropa llena de pelos de gato, o sea, él no era así, Rocío, él no era así, entonces... Pero si él siempre ha tenido sus gatos, o sea, él siempre los ha apapachado. Pero no era así, o sea, él se bañaba, él estaba bien. Pues se baña. O sea, no sé, lo has contagiado, o sea, no sé qué pasa, no sé qué pasa, de verdad. Benilde, no es sano para nadie, para ti menos, perdón, Edith, no es sano para nadie, estoy pensando en la hija de Benilde, que a los tres años no puede ni siquiera salir al patio, porque, o está la ropa sucia, ya se comió una caquita de perro, digo, de gato, Dios mío, por Dios, al rato, se encuentra una cucaracha bigotona y piensa que es, no sé, una pasa de chocolate, o yo qué sé, y se la pone en la... No, sí, puede suceder. Porque ya está gusanos, o sea, gusanos, han estado alrededor, bueno, el sillón, cuando yo estaba limpiando, no, hasta gusanos hay ahí, de que se sienta, cuando llega a comer, agarra el plato, y se sienta en el sillón y todas las boronas así, y ahí lo deja. Ay Dios. También, o sea, yo he limpiado y yo por eso vengo, precisamente porque, Edith, pero es que limpia tú, entiende, o sea, si todos viven ahí, todos tienen que cooperar, todos tienen que también, este, aportar, Sara, y los gatos, pues, si los van a tener, los van a tener cuidados, o no los tengan, o tengan uno. ¿Qué hacemos? Pues sí. Yo no quiero que sea un gato. Es que es parte de nuestra familia. Por eso me dijeron, suegra, le gustan los gatos, y yo le dije que sí, pero yo pensé que uno, claro, uno, no que no lo hubiese. Pero los van a adoptar, o sea, son gatos que han sufrido mucho, o sea, han estado en la calle. Y siguen sufriendo. Pero ahorita tienen comida. Pero a ver, tú dices que estaban sufriendo, siguen sufriendo, porque no tienen ni siquiera un espacio para poder hacer sus necesidades. Ya tienen que comer, ya tienen donde dormir. Ya tienen que comer. No tienen donde hacer esa necesidad, a ver, Luis. No, ¿cómo no salen a la calle a hacer? ¿Tienen areneros o no tienen areneros? Ahí estoy viendo las imágenes. pero salen a la calle ellos y hacen y regresan. A ver, otra vez, tienes que tener un arenero. ¿Para qué? Para que tu gato realmente, son los más limpios del planeta. ¿Por qué carambas no les ponen los que ellos necesitan para que hagan sus necesidades? Sí tienen uno pequeñito, pero pues ellos salen y hacen. Lo que vamos a hacer es que... pues son gatos, no les puedo tampoco enseñar. Lo que vamos a hacer es que... a veces lo limpio. Le vamos a comprar su arenero a nuestros gatos, nos comprometemos en que cada uno tenga su arenero, pero con la pena ya no vamos a mantener a Benilde y a su hija. No lo hagan, no lo hagan. Ya no. Pues no es, a ver, no es obligación de ninguno de los dos. Es que mi suegra también se pone mal, se pone triste de que su hija está con su nieta abandonada, que nosotros tenemos que echarle la mano. No tengo dinero. Por favor, vamos a poner las cosas como son, ¿ok? ¿De quién es la hija? De Benilde. Ah, entonces Benilde se tiene que hacer cargo, Sara. Nada de que se pone toda triste. De Benilde la responsabilidad de... Pero se mortifica también mi suegra, Sarito. Pues que no se mortifique y no la entiendas. Ahora, los gatos son responsabilidad de ustedes. Yo, para no ser extremista, les diría, a ver, señores, seis gatos no. En mi casa pueden tener uno. ¿Cuál quieren? Ya no se lo unieron, ¿cuál escogen? Ya nos corrieron cuatro. Los demás gatos los danos. Vamos en adopción y punto, se acabó. Pues serían las reglas que yo pondría. Pero es tu casa. Sara, ¿qué hay reglas si quieres poner tú? Esa de que uno, porque así me dijeron en un principio. O sea, tú quieres un gato. Un gato. Nada más. No hay problemas. Sí, y todavía no estaba venida. Podemos escuchar lo que dice Sara. Digo, o sea, imagínate nada más, Sara es la dueña y llega un gato y llega otro y llega otro y llega otro y pues ahora nada más así como que, ¿qué les pasa? Ah, ya, es que me encontré en la calle y ahí va. Y ahí va, cuidando el tigre. O sea, ellos qué culpa tienen, ¿a dónde los vamos a ganar? Luis, por ejemplo, aunque yo fuera vecina de Benilde, yo no cuido a su hija, no es mi hija, es hija de Benilde, es su obligación. Te pregunto, ¿de quién son los gatos? De nosotros. Ah, pues entonces ustedes cuídenlos. De toda la familia. No, no son de toda la familia. Sara no llevó medio gato, ¿sí? Yo no llevé gatos. Y la coda de un gato llevó Sara. O sea, no llevó nada. Yo no llevé nada. O sea, el gato juega con los gatitos también. Ay, Dios. Ya ahora está metiendo a la nieta la manipulación. Le gustan los gatos peor. Voy a entretejer la manipulación. Aquí se trata de la limpieza, de la higiene. Y de todo. Y de todo. Amor, nos comprometemos en la limpieza y en comprarle su arenero. Pero mi mamá no nos quiere uno, que él quiere todos todavía y el perro todavía. Que se ponga a trabajar y que mantenga a su hija. Nosotros tenemos que darle nada. Sí, yo sin problema lo hago. Nada más a mí lo que me preocupa es mi mamá también. Ahora Silvia, pregunto yo metiéndome aquí en lo que sí me importa, porque pues es Benilde, hay que buscarle chamba. Benilde, ¿no ocupas tú de alguna otra persona para que atienda en tu fonda? Ahorita, además de Edith. Además, sin dejar afuera a Edith. Mira Rocío, yo ahorita viendo la situación que tiene ella, yo no sabía de tu situación. ¿De Benilde? De Benilde, ajá, yo no la sabía, pero yo no tengo ningún problema en que también tú trabajes conmigo. Yo te ofrezco... Ya tienes chamba. En mi negocio te ofrezco trabajo. Ya tienes chamba. ¿Para qué? Para tu nena. O sea, para que esté bien tu nena y no tengan estos problemas. ¿Sí te parece? Fíjate, ahora, yo te voy a decir algo. La nena, vivir en ese lugar, pues puede ser cuidada por la abuela, pero la verdad, yo la dejaré en una guardería. Que aprenda, que se desarrolle, que esté en un ambiente limpio, mientras poco a poco van encontrando la forma de hacerle asepsia a esa casa. Y una vez que ustedes vayan haciendo lo propio y limpiando la zona, pues ya van a poder vivir más tranquilos, ¿no? Sí. ¿O cómo ven? Sí, Lucien. ¿Cuáles son las reglas que pone Sara? De que no haya gatos. Si quieren, uno nada más, pero ya más, no. Y que cooperen con la limpieza de la casa. Y que cooperen con los gastos. Sí. Porque al final del día están viviendo dentro de su casa. Sí. ¿Verdad? Sí, y yo ya no trabajo, Rocío, porque ella me dijo que no trabajara, que ella me iba. Y lo ha hecho, mamá. Sí, y de eso yo no me quejo, pero que sí lo ha hecho. Pero es que yo creo que se vale, Sara, se vale este intercambio, Mario, en donde la mamá aporta la casa, aporta el techo. Ellos no pagan una renta, ninguno de las dos hijas, ¿no? En el caso de Edith, pues vino con su pareja, hasta donde yo veo, es un chavo correcto, ¿no? Tiene una excelente suegra. Digo, una suegra, sí, imagínate, ¿no? Paga servicios, paga comida, paga todo. Yo no le veo nada de malo en que se hagan ese tipo de acuerdos, en que ella no trabaje, que se le ayude con el pago de, no sé, luz, teléfono, gas, lo que sea, y que aporten las hijas para la despensa y viva la Santa Paz, ¿no? Sí, es algo muy normal cuando las familias se ponen de acuerdo para que el padre, quien aportó durante mucho tiempo, recordemos que el que da tiene derecho a recibir, pues bueno, en este momento ella empieza a disfrutar una etapa distinta de su vida y los hijos son los que empiezan a aportar a la casa. Exacto, ¿están de acuerdo o no, chavos? Pues de aquí una pregunta, ¿qué viene con los gatitos? Es que yo no quiero que los maten. ¿Ya te dimos una solución? tu mamá quiere que te quedes con uno, los demás se pueden poner en adopción, o sea, ¿cuál es el problema? Hay personas que quieren los gatitos. No, no se pueden separar de su familia. ¿Perdón? Llevan mucho tiempo con nosotros, no se pueden separar. ¿Quién? Pues nuestros gatitos. Porque ustedes los impusieron, entonces se tendrán que adaptar esos gatitos a otras familias. Es como si tuviéramos hijos, o sea, imagínate que nos separen, no, o sea, no se puede. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se van a ir a rentar a otro lugar ustedes? ¿O qué va a suceder? Porque los vecinos no están conformes con esta situación. Yo creo que si se habla con ellos, se concilia de que solamente tengan uno, no creo que vaya a haber mucha bronca. Tal vez podemos cuidarlos un poco más y que esté... Luis, yo no me puedo comprometer y no te aferres a algo que yo no me puedo comprometer. Es la casa de tu suegra. La denuncia está hecha, está puesta ya. Los vecinos no quieren tanto gato. Se están arriesgando a que lleguen y entonces sí, les quiten a sus gatos a la fuerza, no les van a dejar ni uno y los van a sacrificar. Yo no me puedo hacer responsable de una situación así. Si ustedes prefieren eso... No, yo no quiero eso. Entonces... A ver, Benilde. Yo cuando estuve en mi relación con mi pareja, yo tenía una mascota, yo tenía un perro. Cuando nos separamos, yo no iba a poder con los gastos, yo no iba a poder con... Ahora sí con lo de mi hija. Por favor, Silvia. Y toda esa situación. Entonces, yo lo quería mucho. yo lo amo todavía. Lo que hice es de que le busqué a alguien que lo cuidara, que lo protegiera. Lo diste en adopción. Lo di en adopción. Yo siempre les he dicho eso, pero no entienden. O sea, te podrán decir a lo mejor ahorita no. Sí, sí, pero ya ahorita viéndola, ella no está al 100%. Yo sí les quiero decir las cosas como son. Corren el riesgo de que lleguen las autoridades y les quiten todos los gatos, incluyendo el perro. Ese es el riesgo que corren. Si no llegan a conciliar con los vecinos, nosotros los ofrecemos a ser intermediarios y que realmente lleguen a un acuerdo con los vecinos antes de que esto llegue ante las autoridades y que pueden vivir en paz. Podemos comprometernos a ya no traer un gato más y pensamos si los podemos dar en adopción. El problema está con los gatos que tienen. Los vecinos ya no quieren seis gatos ahí. Quieren diez gatos y ya me corrieron cuatro. Luis, estás muy cerrado a darle solución al tema de los gatos. Hay que acceder porque si no, no los van a ir a quitar y si los van a matar, los van a sacrificar. O sea, sí hay que acceder. Por favor. O sea, yo sé que tú los amas mucho más que yo y en serio me duele. Son nuestra familia. Pero ya se está convirtiendo en un programa de salud. Cuenta con nosotros para hacer las cosas correctamente. Gracias por haber venido y gracias por contarnos la historia. ¿No podemos ir a visitar? Silvia, estamos al tanto y de verdad, por el bien de todos, incluyendo a sus animalitos, pues logren conciliar con los vecinos. Vamos a tener, a estar pendientes, Cedric, con las cámaras y demás para saber a qué solución llegaron. Creo que lo más inteligente es que se queden con uno y que se comprometan a ya no meter más gatitos y que incluso si quieren hacer, no sé, algún tema relacionado con los animales, oigan, pues búsquense, no sé, algún refugio, hay tantas personas que trabajan de forma altruista que yo creo que si eso es algo que les llena, lo pueden hacer. ¿Sabes de alguno? Es que mira, la verdad, cuando nosotros nos encontramos animalitos, bueno, perritos o gatitos en la calle, o sea, a mí me da mucha lástima porque han pasado por mucho sufrimiento, o sea, sin comer, los maltratan, luego hay gente que les echa guacamiente. Pero te voy a decir yo algo, las condiciones en las que ustedes tienen esos gatitos también dan lástima y no se vale. Y yo creo que mejor tener uno y que los demás tengan una casa donde los adoren como los adoran ustedes, pero que les tengan el cuidado que merecen a tener tantos y, pues, tener los descuidados. Cuentan con nosotros para hacer lo correcto. Gracias, Gaby, gracias, Mario, y gracias, público. Que todas las puertas del universo se abran y que traigas hacia ti lo que mereces. Siempre lo mejor. Hasta mañana. Siente su cariño. Gracias.